Gracias Sebastián y CNS por seguir al tanto de cómo avanzamos en la vacunación en nuestro municipio. Les cuento que en este momento tenemos una oferta muy importante de terceras y cuartas dosis para las personas que no han accedido. Recuerden que para poder recibir tercera o cuarta, que son refuerzos, deben haber tenido hace cuatro meses su segunda dosis. En este momento estamos poniendo Pfizer. Recuerden que Pfizer funciona con todos los biológicos para la vacunación heteróloga que llamamos, que es de diferentes biológicos. Entonces, todos pueden acceder a terminar sus esquemas con Pfizer para tercera y cuarta dosis. A partir de los 12 años tenemos disponibilidad en este momento biológico. Les cuento también que continuamos con Sinovac disponible para nuestros menores de 3 a 11 años que no han tenido aún su primera o segunda dosis para que por favor se empiecen a acercar. Recordemos que estamos en una temporada invernal que es muy importante protegerlos contra el COVID y contra las demás afecciones respiratorias. Por esto los invitamos a que reciban las vacunas del COVID. Si digamos vacunamos a un menor hoy o si un adulto se vacuna, puede acceder al resto de esquema a los 15 días. También les recuerdo que tenemos influenza para menores de 2 años, para mayores de 60, para personas que tienen comorbilidades independientes de su edad, para gestantes en su semana 14 y también para el talento humano en salud que nos encontramos expuestos a personas que tengan síntomas respiratorios, ya sea de consulta externa, de unidades de cuidados intensivos, de urgencias y de demás servicios donde atendamos población enferma. Este sábado 30 les recuerdo a toda la población que tenemos cierre de jornada nacional de vacunación de la tercera jornada nacional. Tenemos oferta en todos nuestros puestos de vacunación. Recuerden, tenemos en Confandi de la Cuarta, en Idimia Antigua Clínica del Norte, HIL en Reservas de Santa María. Tenemos la IPS municipal con oferta en los dos centros comerciales, en el nuestro y en el Santiago Plaza, a partir de las 8 de la mañana, para que acudan con sus hijos y con su grupo familiar. Recuerden, es importante que lleven el tapabocas, documento de identidad y carnet de vacunación si cuentan con él. Recuerden que la vacunación es sin barreras. Esto quiere decir que así no sea su IPS, usted puede acercarse a recibir la vacunación. Recuerden que si no están asegurados por alguna situación, se interrumpió el contrato laboral, son de otro municipio, de igual manera pueden acceder a cualquiera de las IPS vacunadoras. Tenemos también ofertas en pendientes, en Guadalupe continuamos con la carpa afuera de la iglesia para dosis de COVID.